7 aquí tenemos la idea principal aquí tenemos el tema principal 7 aquí tenemos los temas de estas de este tema para que estemos atentos lo que se desprende y recordar que una de las características es que siempre va a ir encima de cada rama de cada rama van a ir algunas ideas estamos atentos gracias bendiciones en esta actividad